si Cristo resucitó, o sea si no resucitó ya sabemos ya el panorama es desolador no hay Dios, no hay esperanza, estamos en nuestro pecado, vamos a morir y dejar de existir en el mejor de los casos y en el peor de los casos vamos a morir y ser condenados pero si Cristo resucitó fue el acontecimiento más extraordinario de la historia de la humanidad piensa en esto, de manera sencilla nomás, si Dios existe, si Dios existe y si ese Dios visitó la tierra en forma humana no pudo haber habido un acontecimiento más importante que ese hecho como dice una frase que leí la otra vez, lo extraordinario no es que el hombre haya pisado la luna sino que Dios haya pisado la tierra, eso realmente es algo extraordinario si fuera verdad, por supuesto que lo creemos, no lo dudamos pero para que lo piense, si hay un Dios, solamente nuestro barrio la Vía Láctea, nuestro barrio es uno de miles de miles de millones de galaxias se cruza de punta a punta en 100 mil años luz 100 mil años a 300 mil kilómetros por segundo no puede entrar en nuestra cabeza la dimensión de nuestro barrio nuestro barrio pequeño llamado Vía Láctea y luego tenemos miles de millones igual y más grande que esa, que este barrio y si hay un Dios que creó todas las cosas que ese Dios haya visitado este planeta microscópico realmente es un hecho extraordinario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video